mire entonces el coreano del congo está celoso mándale un saludito si lo está viendo el coreano del congo dígale qué pasa señor coreano dígale si yo con robo ko es cierto que nos amamos pero no nos vamos a casar por eso para que esté tranquilo puede ser y se vayan entre me traen chismes grandes y ahora eres mujer de robo no no y es cierto dígale usted ya perdí y es cierto usted mujer de robocop verdad no usted es mujer de robocop mujer que baila con robocop pero mire robocop tiene esperanza de convencerla dice que con ese escape pero mire mire que acoplada a la música que le canto aquel día o sea realmente el cualquiera puede pensar que robocop no 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 bien atinada la música a le canto gema yo pensé que bueno bueno cantemos emma me fíjese que mire a mí me gusta la letra de esa canción porque mire mire este hombre como piedra preciosa como divina joya o si el señor es es no y mire ese me la canto mire como ya como para aprender a enamorar o sea ya con ese toque es más nombre yo dije la niña claudia ya valió me echa dije yo aquí ya la niña claudia ya ya raspó los tindios porque terminación va a agarrar viejo pues sí bueno pues sí sí eso ese volado así después entonces así es el volado entonces realmente pues entonces ya no ya no le creen en el extranjero pues ya a joreano ya no y sabe quién me echa hombre sí la piaja de aquí ya que según la madre me manda y quieren que haya mire que pendiente tanto los celos están pendientes de mí y yo no sé los esos celos me hacen daño me enloquece jamás aprende y cantemos los nombres y mire nos vamos de río bueno bueno está bien no está bien no no está bien entonces no no se preocupen cantamos bueno pero mira una cantemos vaya cual cual va a cantar vamos a ver cualquiera bueno que está estaba bien la que estábamos cantando fíjense de pedro no de 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 pedro de vicente que no esté de juan gabriel cual ya no ya no me quedo solo, sin ti, que seas muy feliz, deseo mi amor, que nunca llores, que nunca ya esta canción que escribí para ti, mi amor, comencemos la mejor, mire pero es que así se las va aprendiendo uno, esperen, canto de tristeza, porque lo nuestro terminó, te vas, ya nunca volverás, te olvidarás de mí, y hoy muy triste me quedo solo, sin ti, que seas muy feliz, deseo mi amor, que nunca llores, que nunca sufras así, escucha, escucha esta canción que escribí para ti, mi amor, con esta mi canción he venido a pedirte perdón, que nunca llores, que nunca sufras así, te encuentras cariño, te encuentras cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar, porque tú eres tan buena, mereces ternura y cariño, yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquilatar, merezco tu olvido, ya nunca tendré más tu amor, adiós, mi amor, mi amor, hoy con esta canción que escribí, para ti, para ti, mi amor, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error, mi amor, mi acción, sé que nunca tú querrás volver, yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amando, adiós, mi amor, mi amor, hoy con esta canción que escribí, para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error, mi acción, sé que nunca tú querrás volver, yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amor, que yo te seguiré amando, que yo te seguiré amando, mi amor, mi amor, hoy con esta canción que escribí, para ti, mi amor, he venido a pedirte, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error, mi acción, sé que nunca tú querrás volver, y yo te seguiré amor, yo te seguiré amando, mi amor, yo te seguiré amando, mi amor, que yo te seguiré amando, mi amor, hoy con esta canción que escribí, para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi amor, mi acción, mi error, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, yo te seguiré amando, mi amor, hoy con esta canción que escribí, para ti, mi amor, para ti, mi amor, ay, son tristes ustedes, no son bonitas, o sea, como vacil, son bonitas, pero ya si usted quiere cortar las venas, es otro rollo, ay, no, yo las canciones no las oigo, se escuchan las músicas que escucho yo, no, yo escucho todo, yo me gusta, ay, ahorita no, ya lo he pasado, pero un día voy a cantar esto, ay, pues lo dejo con este cipote, nos vamos, a ver cuál es el dulce, bueno, bueno, gracias, que le vaya bien, hey, mi amigo, un gusto saludarlo, ah, sí, pues las cosas se lo van a dar, a ver, te voy a comprar para ayudar, y este bombón, ah, chiquillos, son todos, sí, lo compré el mixto, pues, ajá, ya vale, te lo he comprado, así, un amigo que me da, pues, canales, ¿y esto, este, por qué me das? la voluntad de las personas, la persona pone el precio, no, hijo, ponga el precio usted, usted anda vendiendo, la gente no le va a dar nada, no, deje que no le andan con el precio, su producto, su venta, ver, y entonces, si la gente no le quiere dar nada, no, deje que no le quiera dar nada, me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente, me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor, sin pausa, y hacerte que no nos vimos, me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acariciar, delante de mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que ahí en la cama, disfrutarás sin mí, y quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella, en los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar, quiero perderme contigo, me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente, me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacerte que no nos vimos, me pongo como un loco, y se me va la vida, al verte que te acarician, delante de mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensarte que ahí en mi cama, disfrutarás sin mí, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella, y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella, y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, para nunca jamás, quiero perder, y bueno, esa canción muy linda, la de José José, verdad, el chulado de canción, vamos a ver, vamos a ver, qué dice el chat, verdad, esto es la de chat, por eso me fui, dice, un rato me asusta, dijo, en su cara, ya está, la sueño, es que la enfocan cerca, qué error, dijo, otra de Janet, porque Claudia siempre, trae más cara, dijo, Janet, esto ya me llega, dijo Janet, dice, Janet, estrellita, dice, Janet, hola, cuando nos presentas, a tus hijos, pajaritos, dijo, Loli, quiero, al rato se los presento, verdad, bueno, es un producto, bien terminado, créanme, cuidado, no llegan, y Sergio, pierde su tiempo, dijo, como, bueno, regálenos esos likes, verdad, serio, Claudia, no sé, iba a ir a Argentina, pues no sé, verdad, estrellita, los celos, son enfermizos, dijo, yo por eso, no soy celosa, dijo, exacto, verdad, jaja, dijo, ay, no, dijo, Estela, dijo, hola, buenas noches, saluditos, dijo, lástima, que a mí me gustan, de 45 arriba, dijo, jajaja, verdad, estrellita, yo tampoco soy celosa, dijo, eso ya pasó, de moda, dijo, Rosita, sin amiga, eso ya pasó, de moda, yo, dijo, Rosita, vamos a ver, buenas noches, Sergio, dice, tú siempre quieres formar, pareja, jaja, Dios, si existe la amistad, entre hombres y mujeres, de Uruguay, sí, claro, la amistad bien bonita, miren, es que, mientras, no suceda nada, somos amigos, toda la vida, es más, hoy, nosotros en El Salvador, le llamamos, también hay amigos con derecho, jajaja, amigos con derecho, claro, Nelson, dijo, va a llorar, Brian, si se casa, Rebeca Conchayán, dijo, va a llorar, Brian, ya estuvo, ya pasé, ¿cómo? Ya pasé,